¿Quieres descargar Read Discord pero no sabes cómo? Pues quédate en este vídeo que aquí te lo voy a solucionar. Primero tendremos que ir a nuestro navegador que tengamos. En mi caso tengo el Chrome, así que le haremos clic y nos llevará a Google. Aquí en Google tendremos que escribir Discord, descargar. Y aquí en el primer enlace tenemos que darle un clic. Y aquí se nos abrirá esta página de Discord.com, muy importante que sea la web oficial. Aquí tendremos que irnos a la parte inferior de la página, donde tendremos un botón que dice descargar para Windows. O si tenéis un Windows 7 o superior, pues le tendréis que dar a este también. Así que le tendremos que dar a este botón, descargar para Windows. Y se nos descargará un .exe, como aquí estáis viendo. Y cuando ya haya acabado de descargarse tendremos que darle otro clic. Aquí se nos estará abriendo. Tendremos solo que esperar unos segundos. Estará cargando. Y aquí, como veis, se nos estará instalando. Y como veis aquí ya se nos estará abriendo el Discord. Aquí se nos estará abriendo. Y aquí ya estará todo. Si ya ha sido útil esta información no olvides de suscribirte. Y si tenéis alguna duda comentadmelo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.